¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas hacer una cita considerando un parafraseo, una cita textual corta y considerando una cita textual larga. Finalmente vamos a ver una pequeña diferencia entre cita y referencia bibliográfica, toda vez que han surgido diferentes consultas, diferentes preguntas y en este canal queremos explicarte de forma bastante precisa y directa al grano como siempre lo hacemos aquí en su canal. Bien, vamos aquí a suponer que este es un texto, el mismo que está ya parafraseado y vamos a insertar aquí al final la cita. Antes del punto insertamos un espacio y para hacerlo de forma automática en GOR nos vamos aquí a referencias. Y aquí en referencias tenemos este apartado que dice citas y bibliografía y aquí tenemos los diferentes estilos, estilo APA, Chicago, Harvard y también tenemos otros estilos. En esta oportunidad vamos a utilizar el estilo APA y seguidamente nos dirigimos a esta opción insertar cita, agregar fuente y aquí tenemos varias opciones para poder agregar. Tenemos libro, sección de libro, un artículo de una revista científica, informes, de una página web, etc. En esta oportunidad vamos a ver la cita de un libro. Hacemos clic en libro y aquí en cuanto al autor yo te sugiero que puedas ir a la opción editar y aquí en editar puedes visualizar apellidos y el nombre y otro campo para el segundo nombre. De esa forma te vas a evitar problemas para que puedas separarlo de repente con coma y eso genera un poco de confusión. Para el apellido por ejemplo vamos a considerar ahí Mejía y el nombre. Vamos a agregar. Si es que hay otro autor no hay problema agregas el apellido y seguidamente el nombre y finalmente vamos a aceptar. En este caso vamos a dejarlo solamente con un autor y como puedes ver aquí de fondo ya ha salido de forma automática el apellido, una coma y el nombre del autor. Si es que se trata de autor corporativo simplemente se marca esta opción y se ingresa el nombre de la institución. El título, aquí es el título del libro. Ahí el futuro de la contabilidad por ejemplo el año de la publicación de este libro 2021. Aquí para la séptima edición no es un dato obligatorio el tema de la ciudad pero sí es obligatorio el tema de la editorial. Aquí en esta opción mostrar todos los campos bibliográficos podemos ver otras opciones y dentro de estas opciones por ejemplo si este libro lo encontré en una dirección electrónica ingreso aquí la url de la ubicación de ese libro. Si es que tiene edición también podemos agregarlo aquí en esta parte que indica edición por ejemplo en este caso primera edición finalmente damos al botón aceptar y como puedes ver ya lo tenemos el apellido y el año. Ahora esta parte de aquí corresponde a la cita y en la parte final vamos a ver para poder agregar las referencias bibliográficas. Para agregar referencia bibliográfica aquí en referencia aquí en esta parte que dice bibliografía y vamos a insertar bibliografía y como puedes ver ahí está el apellido del autor, la inicial del nombre, el año de publicación, el título de ese libro, en este caso está en cursiva conforme lo indica las normas APA, primera edición y la editorial. Bien, ahora vamos a hacer aquí una cita textual corta, vamos a considerar, voy a asombrar para poder visualizarlo mejor, este texto de aquí cuya extensión son 17 palabras, por lo tanto estamos ante una cita textual corta. Por lo tanto vamos a insertar aquí después del texto que va entre comillas, porque este texto ha sido extraído tal y como está en el libro, entonces lo vamos a hacer mediante una cita textual corta. Nos vamos nuevamente aquí a referencias, insertar bibliografía, si se tratara del mismo autor por ejemplo ya lo tenemos aquí, simplemente elegimos el autor y ya lo tenemos. Pero, caso contrario, nuevamente nos vamos a agregar fuente, lo vamos a dejar como libro, vamos a utilizar un autor corporativo, vamos a ingresar, hay un autor corporativo supuesto, el título, el año de la publicación, aquí sale también a modo de sugerencia, cómo debe de ingresarse los datos. Seguidamente ingresamos entonces el año de publicación, la ciudad, como indicaba no es un dato obligatorio para el caso de la APA de la séptima edición y luego ingresamos la editorial, aquí también hay más opciones. Por ejemplo vamos a considerar que este es un libro que se puede encontrar en una página web, por lo tanto vamos a ingresar aquí una URL, copiamos la URL, pegamos, si es que tenemos el DOI también lo ingresamos o lo dejamos ahí como está. Vamos a aceptar y como puedes ver ahí está, asesores jurídicos, Trujillo, que corresponde al autor corporativo el año de publicación. Bien, aquí tenemos entonces una cita textual corta, por lo tanto corresponde agregarle el número de página. Y para poder agregar eso nos vamos aquí a esta opción, opciones de la cita y tenemos estas opciones. La que vamos a utilizar es editar cita y aquí indica el número de página, por ejemplo página 48, vamos a aceptar y ahí se ha agregado. Pero de acuerdo a lo que indican las normas APA, para página simplemente va una P y para más de una página va las letras PP. En este caso es una sola página, vamos a convertir cita en texto estático, borramos y ahora sí estamos cumpliendo con la normativa APA. Seguidamente vamos a ver también una cita textual larga, la cual vamos a considerar que es esta de aquí y aquí hacemos lo siguiente. Nos vamos a esta opción que dice disposición o formato según la versión de Office que puedas tener y aquí nos ubicamos en esta parte que dice sangría. Recuerda que la sangría es de una pulgada para el caso de citas textuales larga, por lo tanto la medida es de 2.54. Ahí podemos hacer de esta forma 2.54 y de esta forma ya tenemos el texto en la posición correcta y ahora sí podemos agregar la cita. Vamos aquí a referencia, voy a considerar que se trata de este autor por ejemplo, insertamos y aquí al final como puedes ver ya tenemos la cita. A esta cita nos corresponde editar, vamos a editar cita y aquí en editar cita agregamos el número de la página, por ejemplo página 41. Vamos a aceptar, convertimos en texto estático y ya tenemos la cita textual larga. Esto de aquí ya no va entre comillas porque estamos separando del texto principal para poder indicar que se trata de una cita textual larga. Bien, y en cuanto a la referencia bibliográfica, aquí voy a borrar, vamos a bibliografía y podemos insertar nuevamente nuestra bibliografía. Y como puedes apreciar, son dos autores los que se han agregado y de forma automática ya lo tenemos al final nuestras referencias bibliográficas. Entonces básicamente las citas son las formas de indicar dentro del mismo texto a qué autor pertenece, ya sea cita parafraseada, cita textual corta o cita textual larga como la última que estamos viendo aquí. En cambio, la referencia bibliográfica es el detalle de la cita que estamos utilizando arriba. La información es más completa como puedes ver. Muy bien amigos, eso ha sido todo en el presente video. Si te gustó el contenido, apóyanos con una manito arriba. Te invito a suscribirte al canal. Asimismo, pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes. Hasta un siguiente video tutorial. ¡Suscríbete al canal!